Hola Pablito, buen día. Buenos días Marcelo, acá estamos, recién llegados a Claramacó, en la segunda cascada. Vamos a intentar a ver si hay alguna lisa. Tiene que haber, tiene que haber. Carpas había, viste. Carpas había, recién vimos parado acá arriba, desde acá arriba las vimos, dos comiendo en la piedra. Así que... Entró bastante agua, está muy cargado el arroyo. Así que ojalá que se haya metido alguna lisa grande. Sí, esperemos que se haya metido alguna lisa grande, como vos decís. Bueno, Juan. Exacto, vinimos con Omar. Ahí al Omar. Gran pescador de lisa, está recorriendo la zona. Porque el primero estudia el terreno y después ve dónde pesca. Va, siempre pesca en el mismo lugar. Trataremos a bajar primero, así le ganamos el lugar. Dale, bajamos. Dale. Bueno, Paulito, no pescamos nada. No, desde que llegamos nada, está muy arriba el arroyo, muchísima agua tiene. Llevo a bajar. No tenemos espacio para pescar. Se vieron algunos movimientos de lisa, pero ahora vamos a esperar la bajante, que ya comenzó. Ajá. Para ver si podemos sacar alguna, previamente a la pesca, vamos a dedicarnos, vamos a comer algo. Mirá, hamburguesas. No, hamburguesas de Quique, carnicerías Quique. Qué grande. De Paulito Yrigoye. Qué bárbaro. Vamos a disfrutarlas. Comemos y vemos qué pasa. Comemos y vemos qué pasa. Ahí llegaron dos chicos más, que le van a tirar también a la lisa. Buenísimo. Mientras tanto, vamos a comer. Dale. Bueno. A ver, cómo va. Listo. Claro. Bien. Ahora sí. Misita, por fin. Buenísimo. Buenísimo. Marcelito, la mini lisa. Mirá para el tiburón esa. Qué brochita. Chiquitita. Que se vaya. A ver. Qué, mirá cómo salió. Mirá, Paulito. Mirá, Marcelito. Algunas estamos acá, Ato. Nos tuvimos que cambiar de lugar. Estábamos donde vamos siempre, río arriba, en la segunda cascada. Nos tuvimos que venir acá, al lado del puente colgante. Porque la lisa, no había respuesta allá. Entonces acá, más o menos, van saliendo algunas. Ahí falta un montón. Le falta bajar mucho, pero el mar debe estar bravo. Porque se ve que el oleaje se siente de acá. Así que, ojalá que saquemos algunas más. Por lo menos, mirá, soy chiquitita. Mirá, bebé solo. Pero bueno, te entretenes un rato, aunque sea. Mirá, marcelito, mirá. Mirá, qué lindo. Mirá, qué lindo. Mirá, mirá. ¡Asa! Bien. Ahora. Mirá. Bueno, amigos, de Pasión por la Pesca, se terminó la jornada en el arroyo Clarmacó. Como la idea era venir a ver las lisas como estaban, ya son las últimas. Sabemos que marzo es el mes de las lisas grandes. Les cuento un poquito. Estuvimos en el lugar donde vamos siempre, que es en la segunda cascada, con un arroyo bastante lleno, lleno, lleno. No hubo, no hubo pique. Después empezó a bajar y tampoco. Entonces lo fuimos para el lado del puente colgante. Allá para el lado de la desembocadura. Y ahí es donde fueron, donde sacamos ocho o nueve lisas. No muy grandes, mucha chiquita había. Pero por lo menos pescamos algo. Después volvimos de vuelta al lugar donde siempre sacamos las lisas grandes. Y no, no había actividad. Andaban algunas carpas. Había unos chicos pescando, pero nada más. Así que ya es la tardecita. Hay que aprovechar las últimas pescas de lisas. Ojalá que sigan picando por lo menos hasta fines de abril. Sabemos que ahora, a mediados de marzo y abril, hasta los primeros días de mayo, las lisas en el mar están. Arriba de los bancos, en Orense, en Reta. Vamos a ver si podemos firmar esa pesca o tratar de ir a hacer esa pesca. Porque ahí sí salen las grandes. Pero bueno, ya nos vamos para el desarrollo de la tardecita. Un día bastante bueno. Viento sur muy fuerte en Clormecó. El mar estaba bastante movidito. Así que, Pablito, ya nos vamos. Nos vamos.